Bendiciones queridos hermanos para todos ustedes, el Señor hoy nos llama a que no nos de miedo salir a evangelizar, salir a las periferias, nos dice el Papa Francisco. ¿Y cómo lo podemos hacer? Aquí no hay excusas querido hermano y hermana de que yo no tengo títulos en teología, no tengo un doctorado, no he ido a la escuela, no. Aquí déjate guiar por el poder del Espíritu Santo, todos, todos estamos llamados mis queridos hermanos para ir a proclamar la palabra de Dios, el Evangelio del Señor y anunciar, ojo, anunciar que Cristo está vivo. ¿Cuál es la pereza? Tomemos nuestro celular, tomemos un micrófono y salgamos nosotros a dirigir esa palabra de Dios tan necesaria en nuestra vida. Hoy quiero compartir con ustedes mis queridos hermanos, la palabra de Dios, esa palabra que transforma, esa palabra que nos alimenta, esa palabra queridos hermanos que nos unge a cada uno de nosotros porque somos ungidos del Señor y más si creemos en el poder del Espíritu Santo. Estamos llamados a creer, a confiar y a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Por eso es muy importante que usted pertenezca a un movimiento de la iglesia. Yo soy el asesor de la renovación católica carismática en la diócesis de Arlington y no trabajo solo, trabajo con un grupo de hermanos misioneros, de hermanos evangelizadores que no le dan miedo llevar la palabra de Dios y pertenecer a los ministerios de sanación, liberación y también de intercesión. Este es un grupo de soldados de Cristo, hermanos y hermanas en el Señor. Bueno, usted lo puede hacer mis hermanos integrándose en la oración, en cualquier parte, en la visita a los enfermos, como ministro extraordinario de la Santa Eucaristía y también en otras cosas hermosas. Descubra su fe, descubra su fe y enamorarse cada día más del Señor. El evangelio que vamos hoy a meditar es tomado de San Marcos capítulo 7, versículos 14 y 23. Hermosa palabra, palabra que viene con impacto, la palabra que viene con poder va dirigida a ti, a tu corazón, para aliviar tus penas. No dice así la palabra bendita del Señor, porque Jesús que nos habla a través de la palabra, a través de San Marcos. Jesús, en aquel tiempo, en aquel tiempo, el tiempo de Dios, el tiempo que viene hacia nosotros, llamó Jesús de nuevo a la gente y le dijo, escuchad y entendid todos, escuchad y entendid todos. Que a veces nos hacemos sordos a la palabra de Dios. A veces no queremos escuchar el evangelio. Vamos a la misa, mis queridos hermanos, y estamos ciegos, estamos petrificados. Cuando escuchamos la palabra de Dios hay que escucharla con énfasis, con alegría, con entusiasmo, que penetre en nuestro corazón. Que sea un flechazo, queridos hermanos, que llegue a nuestra vida. Pero usted levántese, 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 no vaya como muerto a la misa y sigue diciendo el Señor. Nada, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Lo que hace impuro al hombre. Imagínense, queridos hermanos, tantas impurezas que nosotros tenemos. Increíble. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que le explicara la parábola. Él le dijo, también vosotros seguís sin entender, no comprendéis. Sí, es lo que nos pasa por generaciones, cuántos leen la Biblia, cuántos han escuchado grandes sermones, cuántos han ido a eventos, cuántos han ido a congresos. Y seguimos igual, o peor, que es lo más duro. Y por eso Jesús dice, no comprendéis todavía, he estado con vosotros todo el tiempo y todavía no escuchad la palabra de Dios. Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre. Porque no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa en la letrina. Así que ustedes ya entienden esa parte de la letrina, mis queridos hermanos. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió, lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos. Las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Sí, hermanos, qué palabra tan poderosa que tenemos hoy. Y nos está hablando Jesús directamente a cada uno de nosotros. Y no solamente está hablando al hombre, está hablando a los gobernantes, está hablando a la sociedad, está hablando a las iglesias. Porque hay mucha corrupción. Países que no prosperan, países que no progresan. ¿Por qué? Porque han sacado a Dios de sus corazones. ¿Y qué les interesa? Muchos políticos hoy en día les interesa no gobernar, sino robar la corrupción. Porque esas personas han sacado a Dios de sus corazones, han secuestrado a Cristo, mis queridos hermanos. No leen la palabra de Dios y el Evangelio y la Biblia les incomoda. Por eso en sus gobiernos quieren quitar las cruces, quieren quitar todas las imágenes bíblicas. No quieren jurar ante una Biblia porque saben que están tocando nada menos que la candela, que están tocando el fuego. Y por lo tanto, ellos saben que se van a quemar. Pero si seguimos así, mis hermanos, con esa lista que nos da hoy, el de las palabras de Jesús que nos está diciendo, hermanos. Difamación, difamamos de los demás. Somos envidiosos, hay que sacar la envidia. Más bien, alegrémonos de los triunfos de los demás. Muchas veces vemos que una persona predica y empezamos a buscarle cantidad de errores. Empezamos a mirar en qué falló, en qué esa persona no lo está haciendo bien. En vez de ayudarle, mis queridos hermanos, y acompañarla para que esa persona falle y predique la palabra de Dios. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la envidia? ¿Cuál es el temor? Hay muchas personas también le ponen muchas excusas a lo que nos está diciendo el Señor. No vamos a predicar porque decimos, es que yo soy muy humilde, es que mi pasado, etc. Sea un hombre nuevo en Cristo Jesús, empiece a renacer como Nicodemo. Salga de nuevo a predicar la palabra de Dios. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Lógico, el demonio no quiere que tú salgas a predicar. El demonio no quiere que tú salgas a anunciar a Dios. El demonio no quiere que tú le hables a tu familia de Dios, de las cosas lindas, de las transformaciones, del cambio del hombre nuevo que Dios está haciendo en ti. ¿Y por qué le vas a dar gusto al diablo? Tienes que darle gusto a Dios que es el creador de la vida, Dios que te trajo a este mundo. Y sigue diciendo, fraudes. ¡Ay hermanos! ¿Cuántos fraudes cometemos? El fraude los cometemos, por eso es duro. Porque estamos mirando nosotros que estamos engañando a Dios. Igual el desenfreno, la difamación. Nos encanta hablar de los demás. Y si no escuchamos un chisme, se lo inventamos. Y si usted es una persona de iglesia, no puede ser así. Tiene siempre que hablar las cosas bien. Y si la persona ha cometido un error, ha fracasado, ha hecho un adulterio dentro de la iglesia, ¿dónde está el perdón? Recordemos cuando llega María Magdalena ante los pies de Jesús, que todo el mundo la quería apedrear. Jesús dijo, el que esté exento de pecado, que tire la primera piedra. ¡Ay hermanos! ¿Cuántos de nosotros que predicamos la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros que nos sentimos santurrones? Y verdaderamente somos peores, hermanos. Porque recuerda lo que dice el Señor, no es el odio afuera, el odio adentro. Y adentro hay podredumbre, adentro hay contaminación, adentro hay cosas tóxicas. Así que no se muestre tan santito, mis queridos hermanos, porque Dios sabe lo que es usted. Preséntese como es y perdone a los demás. Ve a los demás como signos de conversión. Por eso me gusta la renovación carismática. ¿Por qué? Porque hay conversión, hay oportunidades para usted, para mí, para todos. Y no para santurrones, no para gente piadosa, no para gente que a veces se cree que son la última Coca-Cola del desierto, etc. No, hermanitos, hay que despertar porque todos somos pecadores. Y cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, cuando sabemos la impureza que hay dentro de nosotros y la sacamos y pedimos perdón, ahí vienen las bendiciones. Qué grande nuestro Dios, nuestro Señor. Y sigue diciendo el Señor, y todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Así que no se deje contaminar, mis queridos hermanos, de esta sociedad. Esta sociedad a veces nos quiere arrastrar para que no mostremos a Dios, para que no hablemos de Dios. Y no se deje contaminar. Déjese más bien contagiar de las cosas buenas de Dios, de la pureza, de la oración, del amor de Dios. Cante una alabanza con alegría. Siéntase que usted es escogido por Dios. Siéntase como el de los hijos de Dios. Siéntase que el sol llega hacia usted y que es el fuego del Espíritu Santo, el calorcito del fuego del Señor que viene hacia ti a sanar esas heridas, a purificarte, a levantarte. Hoy es un buen día, mis queridos hermanos, para que usted piense cuál es su labor. Recuerde, estamos bendecidos, encendidos, sanados, en victoria. Que se vea la victoria del Señor sobre todo lo que usted haga. Salga victorioso, hable victorioso, actúe victorioso. Y recuerde, mega, giga bendiciones para todos ustedes. Se les ama de corazón, mis hermanos. Abraza a Dios y enamórate más a Dios. Y vas a ver el cambio. La respuesta está en ti. Es hoy, no mañana. Gracias.